Cada día aumentan los perros y gatos vagando por las calles de nuestra ciudad porteña, comiendo lo que encuentra, incluyendo huesos quebradizos y son los que común llamamos animales callejeros. Viendo la necesidad de los animalitos y de los diferentes refugios de nuestra ciudad, se va a realizar este próximo 20 de junio el Güeyatón HN. Güeyatón, juntos dejando huellas y pues aquí estamos con el Güeyatón, es una actividad para recaudar dinero. La meta en sí son 100 mil empiras, así que si podemos hacer esa meta o mucho más, pues qué mejor. Para que ellos puedan tener la accesibilidad no solamente de cubrirse los gastos, sino de seguir rescatando perritos y animalitos de la calle, cubrir las necesidades, los gastos, recolectar la suficiente cantidad de dinero para que ellos puedan seguir adelante. La actividad oficialmente se realizará el 20 de junio. Tenemos también venta de kits. Tenemos los kits, usted puede comprar su kit de camiseta y mascarilla con el logo del Güeyatón. También puede ser el kit de una gorra y una mascarilla y el precio es de 200 lempiras. El punto específico será en la Plaza Milenaria. Para los que no conocen la Plaza Milenaria, es el sitio que está en la laguna, el área verde de la laguna, donde hay un puentecito, también ahí hay, amo la laguna, creo que dice, ahí está el puente de la laguna y ahí abajo está la Plaza Milenaria. Ahí vamos a estar ubicados. Pero este 20 de junio es para nosotros, para Puerto Cortés, para ustedes, para todos esos animalitos que andan en la calle y lo necesitan. Así que, por favor, únanse este 20, como les digo, si usted puede antes, comuníquense con nosotros por medio de la página de Güeyatón HN. Dónenos un granito, un lempirita, dos lempiritas y así vamos a ir hasta llegar a la meta. Recuerde que esto es para los que no tienen voz. Ellos sufren mucho, ya que pasan mucho tiempo sin comer o tomar agua fresca, enfermos, tristes o temerosos. En Puerto Cortés existe grupo de colaboradores de refugios que se dedican a cuidar a estos animalitos que no tienen hogar. Agradecer a la Municipalidad de Puerto Cortés también ese apoyo que nos ha brindado, nos ha brindado adjudicándonos un solar, el cual ya estamos trabajando en ello para poder hacer realidad ese sueño, que ya es una realidad, ¿verdad? Este próximo 20 de junio, este domingo, es el gran primer Güeyatón, el primero y único en la historia de Honduras y por ende de Puerto Cortés. Es el primero que existe, somos pioneros y le estamos invitando a cada uno de ustedes a que sean parte del gran Güeyatón de Puerto Cortés. Usted puede hacer sus donaciones a la página de Güeyatón, pueden escribir y aparecen los números de cuenta en los cuales usted puede colaborar con nosotros. Va a ser de 7 de la mañana a 7 de la noche, va a ser un día maratónico, es a beneficio de ambas organizaciones que existimos aquí en Puerto Cortés y por ende, Proa Puerto Cortés es una de ellos. Estos animalitos necesitan de ti, Portey. Apoya al Güeyatón HN y súmate a esta noble causa donde juntos dejaremos huellas.